¡Hey, hey gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo algo que está más cargado que un tren en hora pico. ¿Qué tal si les digo que True Social acaba de echar a dos de sus peces más gordos? No, no es broma. El Chief Operating Officer y el Chief Products Officer ya no están en la empresa. Y no crean que fue una simple movida corporativa. Esto tiene todo el drama de una serie de Netflix. Y claro, aquí les traigo el jugoso detrás de cámaras. Hay un soplón, uno que no ha dejado en un solo trapo sin sacar. Acusaciones de mala administración de fondos, relaciones sospechosas con Macedonia y un CEO que parece estar hasta el cuello en problemas. ¿Listo para este cuento lleno de intrigas y sorpresas? Pues vamos a darle. Vamos a comenzar con lo que ya se sabe. True Social acaba de despedir a su Chief Operating Officer y Chief Products Officer. ¡Bam! Así sin más. Y no es que los hayan despedido con fiesta y piñata. Los sacaron como quien corre a alguien de una fiesta por hacer mucho escándalo. La gran pregunta es, ¿qué está pasando detrás de esas puertas? Pues resulta que alguien dentro de la empresa, nuestro querido soplón, decidió que ya era hora de contar el chisme. Este soplón, con una precisión casi quirúrgica, ha revelado que hay problemas internos serios. Y todos los dedos apuntan al CEO, David Nunes, sí, el mismo Nunes que saltó del Congreso a liderar esta plataforma social, parece estar en aguas turbias. Por cierto, si este tipo de dramas corporativos les engancha tanto como a mí, asegúrense de suscribirse y darle like a este video. Vamos que lo están deseando. Y recuerden, tenemos un canal secundario, link en la descripción. Aquí es donde todo se pone más jugoso. Nuestro amiguito el soplón no se quedó corto. Según él, Nunes estuvo haciendo mal uso de los fondos de la empresa. Y por si eso fuera poco, también se habla de conexiones con entidades extranjeras en Macedonia. Más ni menos. ¿Cómo lo oyen? Nunes y Macedonia. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño país de los Balcanes se cruzaría en el camino de Trump y compañía? Pero eso no es lo más extraño. Resulta que este no es el primer viaje sospechoso que el equipo de Trump ha hecho a esa región. Trump, su hijo Don Jr. y varios de sus amigos más cercanos han estado viajando a los Balcanes como si fuera el destino de moda. ¿Turismo? No lo creo. ¿Negocios turbios? Probablemente. Ah, pero esperen, eso se pone mejor. Estas reuniones en los Balcanes incluyen contactos con grandes empresarios. Uno de los más mencionados es nada menos que el CEO de Rumble. Sí, es el Rumble que ha sido el refugio de los conservadores online. Entonces uno se pregunta, ¿qué están tramando con esos encuentros? No sé ustedes, pero a mí me suena que aquí hay gato encerrado. Ahora vamos con lo que muchos ya están pensando. ¿Qué tienen que ver los Balcanes con Trump y sus negocios? Bueno, al parecer bastante. Macedonia y otras partes de esa región se han convertido en destinos frecuentes para Trump y su círculo cercano. ¿Y qué están haciendo por allá? Esa es la pregunta del millón. Para muchos analistas, estos viajes no son solo de placer. Se habla de reuniones con figuras clave de la industria tecnológica y por supuesto con empresarios vinculados a plataformas como Rumble. ¿Se están forjando nuevas alianzas? Es posible. Lo que sí está claro es que estas conexiones no parecen ser meras coincidencias. Y aquí es donde las alarmas empiezan a sonar. Estas conexiones extranjeras podrían estar entrelazadas con intereses políticos, económicos o quién sabe qué más. Al fin y al cabo sabemos que Trump no es precisamente alguien que se aleje de las ayudas externas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Rusia? Pero bueno, dejemos de lado los viajes por los Balcanos un momento y hablemos de algo igual de serio. El dinero que se está yendo por el desagüe en True Social. Se dice que la plataforma está quemando cerca de 30 millones de dólares al mes. ¿Sí? 30 millones. Uno podría pensar que tienen una fogata encendida en las oficinas y están tirando billetes para mantenerla. A pesar de este desastre financiero, la acción de la empresa ha sido sostenida artificialmente por un grupo de short sellers. Y cómo no, por los más fervientes seguidores de MAGA. ¿Es sostenible? Yo lo dudo, pero hay quienes están dispuestos a jugárselo. Todo por mantener a flote esta red social que parece más un Titanic a punto de hundirse que un competidor serio en el mercado. Y bueno, eso es todo por hoy, gente. ¿Qué episodio? Entre los despidos de ejecutivos, el drama en Macedonia y la montaña de dinero que True Social está quemando, este cuento tiene más giros que una novela de suspenso. Lo único que falta es que aparezca un nuevo personaje sorpresa. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas conexiones en Macedonia son puras coincidencias? ¿O hay algo más oscuro cocinándose detrás de las cortinas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Recuerden también, tenemos un canal secundario. El link está en la descripción. Estamos viendo cuatro videos acá todos los días. Y en el canal secundario 2, nosotros tienen seis videos de nosotros todos los días. De domingo a domingo. Es como para no cansarse. Nunca falta. Siempre estamos ahí para ustedes. Y recuerden, nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.